La República Dominicana ha estado haciendo el papel que le corresponde en relación con Haití. Haití necesita ayuda. Esa república colapsó. En Haití no hay gobierno. En Haití la autoridad la tiene barbecue, las bandas. Entonces eso colapsó y resulta que los que tenemos que cargar con más problemas de esa situación somos los dominicanos. Por lo tanto, el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, urgir a la comunidad internacional a que ayude a resolver el problema de Haití. Entonces, Canadá solicitó poner aquí en la República Dominicana una oficina para atender las cosas de Haití. Aquí mucha gente brincó de una vez y la verdad es que no era prudente eso. Bueno, pues hay que decir que la diplomacia dominicana logró convencer en buenos términos a Canadá de que se olvidara de esa oficina aquí. Y hubo una solución armónica a ese tema. Acordaron colaborar la República Dominicana y Canadá para ayudar a Haití sin la necesidad de poner esa oficina en territorio dominicano. Entonces, los dos estados reconocen en una declaración conjunta que restablecer la estabilidad en Haití reducirá la carga desproporcionada sobre la República Dominicana. Así mismo la califica la carga desproporcionada sobre la República Dominicana, su único vecino terrestre, incluyendo las tensiones sociales y la presión presupuestaria, dice el documento, que se genera en los servicios sociales dominicanos. Bueno, efectivamente, gran parte de los partos en los hospitales dominicanos son de haitianas que vienen a parir aquí porque Haití no tiene tampoco cómo dar esas atenciones. Repito, es una nación colapsada, no tiene ni lo básico, ni puede garantizar lo básico. Entonces, Canadá y la República Dominicana se inclinaron por apoyar una solución a largo plazo, pero liderada por los propios haitianos, que son los que tienen que ocuparse de su país. Y reconocieron que ya se están llevando a cabo esfuerzos en Haití a través de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y mediante la movilización de recursos adicionales por parte de Canadá y otros socios. Y eso incluye la reciente asignación adicional de 100 millones de dólares por parte de Canadá. La verdad es que eso estaría bien como para comenzar, pero son tantas las cosas que hay que hacer en Haití que realmente lo correcto es lo que ha venido haciendo la República Dominicana, que ayuda, pero le está reclamando al mundo que venga a ocuparse de ese problema. Los dos estados reconocen en su declaración que la República Dominicana ha colaborado con solicitudes de las autoridades haitianas para ayudar a la seguridad en ese país, facilitar el acceso a bienes estratégicos, como por ejemplo el combustible. Aquí se les vende combustible. Para apoyar la seguridad del personal diplomático internacional destacado en Haití. Reconocieron que la crisis de Haití requiere una mayor cooperación internacional. De manera que ese fue un tema bien manejado. Aquí algunas opiniones de senadores acerca de esa declaración conjunta de Canadá y la República Dominicana. El hecho de que quieran ampliar su personal en la República Dominicana, pues para nosotros no es realmente, no es extraño que lo quieran hacer y lo pueden hacer, lo que indica que se siente más afianzado y que han entendido que el tema que usted acaba de tocar no era viable. Ellos exitieron de las acciones que iban a tomar, se dieron cuenta que no eran correctas, no es lo que hace fortalecer su embajada que ha mantenido siempre en la República Dominicana. El que usted aumente su dotación, o sea, el personal que usted tiene adscrito a su embajada en la República Dominicana y en el caso de otro país que no somos nosotros de Haití, eso no significa nada. El coordinar acciones tampoco, coordinar acciones, nosotros hemos sido el principal país que hemos llamado a la comunidad internacional a ir en auxilio. Todo lo que sea necesario que haya que hacer, nosotros queremos que se haga por el pueblo haitiano. Que se haga en Haití, por ello, para ellos, y que nos dejen a nosotros seguir nosotros nuestros caminos y nosotros ayudándolo con lo que siempre lo hemos hecho, pero desde aquí. Y bueno, el canciller Roberto Álvarez fue electo esta semana también presidente de la Asamblea General de la OEA, el presidente del periodo 53 de sesiones de la Asamblea General de la OEA, lo cual es un reconocimiento a la República Dominicana en medio de la crisis haitiana. Así es, la elección de Roberto Álvarez es una forma de reconocer el papel de la República Dominicana en este tema y eso es muy, muy, muy importante. Es decir, nos están pasando la mano, en otras palabras. Por otro lado, y acerca de la presencia súper excesiva de migración indocumentada haitiana en la República Dominicana, es muy importante prestar atención a lo que dicen los empleadores de los haitianos en la República Dominicana, porque, ¿cuántas veces lo hemos dicho en este programa? ¿Quién es responsable de la masiva inmigración indocumentada haitiana? Los empleadores. Si no encontraran trabajo, no vinieran. Eso es todo. Y entre los empleadores hay empresas grandes, 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 muy grandes. La industria de la construcción también. Entonces, a menudo, empresas, por ejemplo, azucareras y de construcción, suelen ser, a veces, los que más hablan contra la presencia de la mano de obra haitiana que la traen ellos. En el almuerzo del grupo Corripio, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, que yo nunca he sabido por qué le dicen YAT, ellos mismos le dicen YAT, porque es en español y es Junta. Entonces, Mar Benítez, el presidente de la JAT, destacó la importancia de regularizar la mano de obra haitiana. Escuchemos. Un mercado importante para nosotros y a esa gente lo que hay que ayudarlo, que se organicen ellos allá, no nosotros. Los países que viven criticándonos. Que tengan instituciones, que puedan sacar el nacimiento de sus ciudadanos, que puedan sacar cédula, sacar pasaporte. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Es regularizarlo. Que estén aquí ilegal. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los fenómenos atmosféricos y los más vulnerables. La República Dominicana se salva en tablita de otra tormenta. Cuando regresemos. Esta misma semana.